Me siento así Aunque creo que es por vos Después de lo que te pasó Sé que es muy difícil seguir No importa Todo va a estar bien Ahí va No me expliques No me expliques No sé por qué me siento así Aunque creo que es por vos Después de lo que te pasó Sé que es muy difícil seguir No importa No importa No me expliques No quiero mucho este muchacho No me importa lo que diga en él No quiero mucho este muchacho Yo lo voy a defender No quiero mucho este muchacho No me importa lo que diga en él No quiero mucho este muchacho No quiero mucho este muchacho No sé por qué me siento así No quiero mucho este muchacho No quiero mucho este muchacho No me importa lo que diga en él No quiero mucho este muchacho No quiero mucho este muchacho No quiero mucho este muchacho No me importa lo que diga en él No quiero mucho este muchacho Yo quiero mucho este muchacho Yo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Está muy bueno todo, pero me quiero ir a mi casa Perdóname, no tengo ganas de conocerte ¿Tus amigos creen? Estoy enojado, un poco borracho Pero no es eso, yo solo quiero que se termine Gracias por nada Solo espero que se termine el año Ya no quiero perder más tiempo Si a nadie le importa lo que me pase a mí Si nadie va a ser un documental sobre mí Voy a seguir limpiando hasta que se vuelva a ensuciar Si a nadie le importa lo que me pase a mí Si nadie va a ser un documental sobre mí Voy a seguir limpiando hasta que se vuelva a ensuciar Si nadie va a ser un documental sobre mí ¡Suscríbete al canal! No es que tenga miedo Solo me cansa todo este ruido Perdóname, no tengo ganas de ser a mi voz Y me causa gracia Que tocan siempre la misma cara Y me pregunto No se dan cuenta Ya ves aburrido Gracias por nada Solo espero que se termine el año Ya no quiero perder más tiempo Si a nadie le importa lo que me pase a mí Si nadie va a ser un documental sobre mí Voy a seguir limpiando hasta que se vuelva a ensuciar Si a nadie le importa lo que me pase a mí Si nadie va a ser un documental sobre mí Voy a seguir limpiando hasta que se vuelva a ensuciar Si a nadie le importa lo que me pase a mí Si nadie va a ser un documental sobre mí Voy a seguir limpiando hasta que se vuelva a ensuciar Ya nadie nunca lo que me pasa Gracias por nada Gracias por nada